En octubre del 2019 hice mi primer viaje a Basilea, en Suiza, una ciudad a orillas del Rhin, conocida por su arquitectura medieval, sus mercados de productos agrícolas locales y una diversa escena artística. Todo esto conforma un animado centro urbano. La ciudad alberga algo más de 150.000 personas, además de 40 museos, 300 fuentes de agua y el motivo de mi visita. Dos equipos no estudiados. Hasta donde yo sabía, el museo de Basilea tenía cuatro equipos en colección, tres de los cuales no habían sido examinados completamente. El hecho que dos investigadores importantes como Marcia y Robert Asher hubieran estudiado uno de los equipos del museo casi 45 años antes, justificaban la visita tanto para catalogar los cordeles restantes como para verificar las observaciones originales de los investigadores. Fue así que decidida me acerqué al museo y me entrevisté con el curador de la colección americana una tarde de octubre. Después de entrar al depósito, nos sentamos para revisar un inventario de los equipos del museo, cada uno de ellos con su propio número de ingreso. Con el inventario en mano, fuimos a otra sala, donde el personal había colocado tres equipos sobre una mesa iluminada. El cuarto equipo estaba en camino. Mientras tanto, eché un vistazo. Los tres equipos parecían ser ejemplares canónicos del estilo inca. Estaba explicándole esto al curador cuando de pronto ingresó un personal del museo con el cuarto equipo. Al girarme me pregunté si tal vez había ocurrido algún error, puesto que solo podía ver una caja que contenía una lona negra doblada. Bueno, empujamos el carrito hasta una sala de conservación al final de un pasillo. Pusimos la lona sobre una mesa y ayudó al curador a desenrollarla. Así lo hicimos, a lo largo y a lo ancho de la mesa, a lo largo y a lo ancho y así varias veces. De tal modo que se hacía cada vez más grande. Tanto que una restauradora del personal tuvo que unirse para mover otro objeto y crear mayor espacio para los bordes. Finalmente, la desdoblamos una última vez y descubrimos delante de nosotros una lona de uno por cuatro metros y medio con cientos de cuerdas cosidas al fondo negro. A primera vista, parecía uno de los quipus de estilo inca más grandes del mundo. El curador, la restauradora y yo nos quedamos en silencio, sin saber qué decir, mientras mirábamos el enorme ejemplar. La historia que acabas de escuchar es un fragmento extraído del libro Equipus, mil años de historia anudada en los Andes y su futuro digital. Escrito por Manuel Medrano. La historia que acabas de escuchar es un fragmento extraído del libro Equipus, mil años de historia, a lo largo y 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 a lo largo.